Los trabajadores de una empresa de tecnología de Bilbao se están movilizando para evitar los despidos de 160 trabajadores en su fábrica de Trapagarán y 260 en toda España. ¿Y cómo lo hacen? Pues bueno, además de las tradicionales manifestaciones, han colgado este vídeo que van a ver a modo de protesta. Observen. ¡Gracias!